A esta hora de la noche, Radio Futuro nos trae el sonido de la pasión. Santiago Blues. Guitarras llenas de emoción, armónicas que se funden en un sentimiento. Aquí comienza Santiago Blues, porque los sonidos del alma también forman parte de Radio Futuro. ¿Qué tal talibanes del blues? Cuando el reloj marca cerca de las 10 de la noche, abrimos la última sesión de la semana junto a aquellos sonidos forjados de la mano del sufrimiento y la pasión. Hoy es una jornada de estrenos. En algunos segundos más tendremos la oportunidad de escuchar en exclusiva la última placa de la American Blues Box, un cuarteto de San Francisco que combina el high rock con un blues eufórico al más puro estilo de Aerosmith en sus primeros años. Comenzamos esta revisión escuchando Mississippi Mud and Conditional Love y su versión para el clásico de Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful. Blues de alto octanaje en esta noche de día jueves en Radio Futuro. I remember the nights sitting by the river's edge, beating on an old guitar, waking up the river's edge. I remember the days, looking for the railroad line, shoveling coal to feed the train, black bricks on my face. Mississippi Mud and Conditional Love Muddy waters laid down the side, Mississippi Mud. Muddy waters laid down the side, Mississippi Mud. Muddy waters laid down the side, Mississippi Mud. Mud and Conditional Love Mud and Conditional Love Mud and Conditional Love You can't jump in the blue The sun house preaching anew A hushii-cooh she will under love White boy can't get enough ¡Gracias! 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 La American Blues Box se formó a mediados de 2004 cuando el cantante Derek Davis conoció al baterista James Pacheco. Inmediatamente ambos músicos congeniaron y optaron por recorrer las azarosas rutas del blues. Su cerebro y líder indiscutido es el propio Davis, un muchacho criado en la bahía de San Francisco a ritmo de gente como Elmer James, Marty Waters, Son House y Johnny Winter. Aquel código genético que más tarde daría vida a la American Blues Box habría de agregar a Grand Fang Railroad y Ava Smith, de quienes extrajo la potencia y la vocación para escribir canciones orientadas hacia el hard rock. De la mano de una voz que pone los pelos de punta, historias coloridas que hablan de los hechos cotidianos de la vida y una armónica de sonido devastador, la banda conquistó el mercado norteamericano con un álbum que rápidamente fue catalogado como una de las grandes revelaciones de 2006. ¿Qué tal si abrimos esta verdadera caja de Pandora del blues americano? A partir de ahora escuchamos los cortes Whisky and Water, Killing Time y When You Were Young. A partir de ahora escuchamos los cortes Whisky and Water, Killing Time y When You Were Young. Whisky and Water, Killing Time y When You Were Young. Whisky and Water, Killing Time y When You Were Young. Whisky and Water, Killing Time y When You Were Young. Whisky and Water, Killing Time y When You Were Young. ¡Gracias! 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 Chained all your dreams But I knew you You sure was something Yeah, I knew you And you were something When you were young Una noche con los sonidos de la pasión En futuro, regresa Santiago Blues Hecha la pausa, regresamos rápidamente a Radio Futuro Para seguir recorriendo los rincones de Santiago Blues El único espacio del día reservado para beber del mejor sonido en las rocas Hoy estamos con el sonido del pantano Y junto a la gran revelación de la escena norteamericana Que el año pasado hizo su debut discográfico De la mano de su álbum homónimo American Blues Box La semilla de este germen que más tarde nos contagiaría con su potencia Comenzó a incubarse en 1989 Cuando la primera banda de Derrick Davis Babylon AD Consiguió un contrato con Arista Records Durante aquella etapa El cantante, compositor y guitarrista Editó un par de álbumes de gran repercusión nacional La aventura con su babilónica agrupación terminó en 2002 Era el momento de iniciar una empresa más arriesgada Pero no por eso, menos satisfactoria Hablamos de la American Blues Box Que comienza a sonar en Radio Futuro Con los cortes Red Hot Lover Rattled My Bones Y Biscuit Baking Mama You're a red hot lover You don't smoke my fear You're a red hot lover Don't smoke my fear You don't burn my colors Almost left me dead You're a red hot tease ¡Gracias! 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 Llegó la hora de cerrar el boliche. Sus opiniones serán bienvenidas en nuestra casilla, Santiago Blues, arroba futuro punto CL. Nos pueden escribir desde Arica a Punta Arenas. Por supuesto, son bienvenidas. Claro que sí. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes, a partir de las 22 horas, con los 12 compases que armaron una revolución al sur de los Estados Unidos y que luego se expandirían por todo el planeta. Por el momento los dejo con la American Blues Box y los cortes Have the man shake your tree y I can't hold out. ¿Quieren ahoyar? Quédense porque luego viene él, lo guaraneda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!